Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves, yo soy Carlos Moreno, hacemos este contacto en vivo con la última información sobre este caso que ha llenado de dolor a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, se trata de la muerte de una soldado mexicana muerta en Forhuts, el mismo lugar donde fue asesinada y abusada Vanessa Guillén, esta joven soldado mexicana era inmigrante y luchaba por Estados Unidos, su madre ha dado declaraciones a medios locales diciendo que está desesperada ante la muerte de esta jovencita y que lo que más le duele, que lo que más le llena de dolor es saber que la dejó venir a Estados Unidos para que ahora la tenga que volver a ver de esta manera, muerta. Ella comenta, la madre dijo a medios locales que aparentemente, y le cito porque esta es la última información que se ha dado a conocer sobre este caso, dice la madre que se llama Alejandra Ruiz Arco, ella recuerda que le informaron a través de una llamada telefónica de la muerte de su hija, que eran las 1 y 10 pm, es decir, la 1 y 10 de la tarde del 13 de marzo, este lunes, cuando le dan la información. Además, dice que un efectivo militar le dijo que la causa de fallecimiento de esta joven era aparentemente suicidio, sin embargo, la madre dice que se niega a pensar que fuera eso, porque dice que su hija no era así, que no acepta esta respuesta y que no le cuadra con las características de su hija, que ella, que su hija se vino a Estados Unidos, y le regaló incluso una taza, en donde decía lo siguiente. No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape. Ella vivió muchas cosas fuertes en México, a lo que me dice, estaba viviendo allá, fueron también partes de las declaraciones de la madre de esta joven. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Moreno. Vamos de inmediato con David Dorantes, nuestro corresponsal en Texas, que nos tiene una actualización sobre este caso, mientras ustedes van dejando sus comentarios, la familia pide justicia, la familia quiere que se escuche el nombre de esta joven hispana en todo el país, y que no se acabe de gritar este caso para que se tomen cartas en el asunto, y que vean qué van a hacer con esta base militar, que la conocen como la base del terror. David Dorantes, adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Les habla su reportero David Dorantes, desde Texas, para aclarar un poco, explicar un poco los detalles en los últimos acontecimientos en relación a la muerte de la soldado hispana Ana Basaldúa Ruiz, Ana Fernanda Basaldúa Ruiz. Ella era una chica inmigrante, hija de inmigrantes mexicanos, de Michoacán, México, en el Paso, Texas. La chica de 21 años estaba en, comisionada, encuadrada en la base militar de Fort Wooden, Keelan, Texas, que es en el norte, centro-norte del estado de Texas, a unas dos horas de la capital Austin, hora y media tal vez, en el área metropolitana de esta ciudad. Esta ciudad se generó a partir de la base militar que existe desde la segunda, primera guerra mundial. Ella fue la última persona hispana que ha fallecido dentro de estos cuarteles. Tenía 21 años y fue encontrada muerta el lunes. El domingo, su padre le mandó una serie de mensajes, los cuales ella ya no respondió, no le contestó, los soldados fueron a investigar, presuntamente la encontraron ahorcada, muerta por ahorcamiento, es una de las causas que se manejan. Sin embargo, hasta el momento, la división de investigaciones criminales del ejército de los Estados Unidos, que es como una especie de policía al interior de los cuarteles, no ha determinado si fue ahorcamiento voluntario o fue ahorcamiento por otra persona. Esto eleva las preocupaciones sobre las condiciones que enfrentan las soldados mujeres en los Estados Unidos, en los cuarteles, porque es la segunda persona, mujer, que muere en esa base después de la muerte de la soldado Vanessa Guillén, ocurrida en abril del año 2020, del 2020. Las dos chicas eran hijas de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, las dos chicas reportaron en su línea de comando estar sufriendo acoso sexual, las dos chicas reportaron a sus familiares lo que estaban padeciendo y las dos chicas terminaron muertas. Lo único que no se sabe en relación entre el caso de Ana Basaldúa con Vanessa Guillén, es si Ana también fue asesinada, al igual que Vanessa Guillén por uno de sus compañeros soldados y la novia de este. Hasta el momento de escribir esta historia, de contarles esta historia, los soldados siguen investigando los detalles del caso y no han revelado ninguna otra información de manera pública, todo lo darán a conocer por medio del departamento de prensa de la base militar. Soy David Dorantes, informando para Mundo Now, desde Houston, Texas. David, muchísimas gracias, bastante completo este reportaje que nos ayuda a poner en contexto lo que está ocurriendo en pantalla. Veo ustedes imágenes del nuevo rostro de la tragedia en Fort Hood, una joven hispana, una militar mexicana que va a ver usted su rostro allí en pantalla completa para que usted pueda también decir qué piensa sobre este caso. La familia quiere que se comparta, que se corra la voz. Hablaba mi compañero David Dorantes y explicaba que hay muchas similitudes entre el caso de Vanessa Guillén y de Ana Fernanda porque ambas reportaron a sus superiores abuso sexual, ambas reportaron no sentirse bien, ambas no estaban teniendo un buen momento dentro de la base y ambas terminaron muertas. Ahora lo que se está investigando y lo que se quiere saber es si Ana Fernanda también fue asesinada o se quitó la vida a través de un suicidio como le han dicho a sus padres. También hubo otra hipótesis y hablaba David Dorantes de que se creía que la manera de muerte fue por ahorcamiento, pero lo que no se tiene los detalles es si fue que alguien más la ahorcó o si fue ella misma quien se quitó la vida. Todos estos detalles van surgiendo a cuenta gotas, el departamento de policía militar, es decir, los encargados de llevar la investigación en Fort Hood, han dicho que estarán dando a conocer todos los detalles tan pronto lo tengan. Sin embargo, hay quienes se han pronunciado en contra y dicen que no creen que ellos hagan lo suficiente, como aseguran ocurrió con Vanessa Guillén. Fiorani dice, ahí debe haber un asesino en serie y no quiera a las hispanas. Mujeres, Dios fuerza a sus padres. Otro de los comentarios de ustedes, Rocío dice, que no dejen de impune, no más han publicado dos jovencitas, es parte de los comentarios, por acá Armando Flores dice, algo debe hacer el presidente Biden, ya es tiempo de parar los asesinatos en la base militar. Son algunos de los comentarios que ustedes colocan a esta hora de la noche, donde la madre de Ana Fernanda está esperando una visa humanitaria para poder venir a Estados Unidos y que le entreguen el cuerpo de su hija, poder darle el último adiós, pero más allá de eso, la madre de esta soldado mexicana dice, quiere que se esclarezcan los hechos, quiere que sepa qué fue lo que ocurrió con esta joven mexicana que vino de Estados Unidos a entregar su vida por este país, a luchar, a proteger la nación, pero lo que encontró fue la muerte dentro de una base militar que la denominan como la base militar del infierno. Forhoods tiene una reputación bastante mala, muchas muertes rodean a esta base militar, incluso cuando el fallecimiento de Vanessa Guillén intentaron o promovieron el hecho de poder entonces cerrarla, era una de las peticiones que se hacían, sin embargo no no se logró, pero era una de las cosas que se quería lograr con el movimiento de Ayan Vanessa Guillén, lograr que cambiaran las leyes y también eliminar esta base militar. Por acá otro de los comentarios los hace Rocío Reynoso y dice que no debería de quedar impune, que se haga justicia. También Rafaela dice Dios la tenga en su gloria, descanse en paz, esto no puede dejarlo así, esto tiene que parar ahora, ella después quién más va a hacer, se necesita hacer justicia. Otro de los comentarios lo hace Nora Castañeda, dice estamos peor que en México, Dios le dé fortaleza a su familia. Mientras ustedes van dejando los comentarios de este caso, me gustaría que hagamos un minuto de silencio, un honor a la memoria de esta joven mexicana militar, pero cuando comencemos el minuto de silencio, me gustaría que ustedes envíen corazones en señal de apoyo a su memoria y que dejen los comentarios de apoyo a la familia. ¿Qué le dirían ustedes a los padres de esta jovencita que están desesperados? Dejen allí los comentarios y luego del minuto de silencio los voy a leer. El minuto de silencio comienza ahora. Gracias. 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 mexicana, algunos de ustedes enviando corazones en apoyo a la memoria de esta joven que repetimos a esta hora autoridades militares investigan qué fue lo que ocurrió con Ana Fernanda, mientras la comunidad teme que el caso sea el mismo que el de Vanessa Guillén. Pide la comunidad y activista cerrar esta base militar de Fort Hood, ubicada en Texas. Yo soy Carlos Moreno, gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Recuerde que me puede contactar a través de mis redes sociales en Carlos Moreno Reporta Instagram, Facebook y TikTok si usted quiere hacer alguna denuncia o dar a conocer algún caso acá a través de Mundo Now, también nos puede escribir a través de nuestras redes sociales donde los tenemos al tanto de todo lo que ocurre. Feliz noche, feliz jueves nos vemos mañana viernes.